La cesárea, esa operación por la que hacen una incisión en el abdomen, en el útero, y hacen nacer a un bebé de manera no natural, es decir, por parto no natural. Hoy en día es una operación que se hace muy a menudo, estoy seguro que muchas de las personas que estéis viendo este vídeo o que vayáis a leer el artículo habréis nacido así, pero dejadme que os haga una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que se practicó esta operación? ¿Por qué se llama así? ¿Y quiénes fueron las primeras personas que dijeron vamos a intentar hacer nacer los bebés de esta manera? Bueno, pues os hablo de todo esto y mucho más en el artículo que he escrito para la revista Muy Interesante. Estoy seguro que os va a hacer así, ¡puff! la cabeza.